¡Nancy! ¿Me ayudas a soportar a Edgar? ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabi! ¡Vamos, Fabi! ¡Y Statura, con amor! ¡Vamos, Javi!ivo ¡Cuidado arriba! ¡Venga, Javi! ¡ Venga, Javi! Izquierdo, Javi! Dilelyano ¡Javi! como lo hicieron bien, bien, bien ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Diome huevos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Gabi! ¡Esto! Tuve pie izquierdo, Gabi. Pie izquierdo. ¡Corte! Primero tuve tu pie izquierdo a la verde. ¡Venga, otra vez! ¡Vamos arriba!